Muy buenos días, bienvenidos a nuestro agro, madrugadores, madrugadoras de emisiones, vamos a acompañarlos con media hora de información, las historias de la chacra misionera en esto que es nuestro agro. ¡Gracias! La Fundación Alberto Roth también conserva como museo lo que fue el primer molino de yerba en Santo Pipó. Una porción de la historia de emisiones se puede revivir recorriendo las instalaciones de donde se producía la marca Roa Pipó. Esto fue una sociedad entre don Alberto Roth y don Pablo Bugler. Don Pablo Bugler era el cuñado de don Alberto Roth. Entonces entre los dos se juntaron como para hacer una sociedad y lograr una escala productiva. Don Alberto Roth se puede decir que tuvo el primer secadero y molino de la zona. En esa época no había nada todavía acá, él iniciaba él y eventualmente un par de años después de que él inició con todo esto, se creó lo que hoy en día se conoce como Piporé. Entonces el pionero en todo lo que fue producción de yerba mate acá en Santo Pipó fue don Alberto Roth y don Pablo Bugler. El sistema iniciaba por acá, eventualmente la yerba seca y estacionada llegaba acá al molino y iniciaba justamente en lo que es el trapiche, que era un molino proveniente de la actividad vitivinícola que se utilizaba para moler la yerba. La yerba ingresaba dentro del molino y por una serie de rodillos como una extrusora iba rompiendo la hoja verde y los palitos para hacer la yerba molida. Con el pasar de los años se fue cambiando el sistema, se puso un molino actualizado y demás, pero se decidió conservar todo lo que era el antiguo sistema para recordar un poco de dónde nacimos. Una vez que la yerba estaba molida pasaba a los noques, donde se la tipificaba, digamos, por la cantidad de hoja, palito, polvo. Se han almacenado los noques, que son estos que vemos acá atrás. Estos son los noques, exactamente. Entonces, al momento de hacer las mezclas para empacar una u otra marca, don Alberto Roth decía a su encargado, mira, necesito cinco bolsas, no que cuatro, dos bolsas, no que seis, una bolsa, no que uno. Y entonces todo eso se traía y se volcaba acá en la batea. En la batea se volcaba todo el material y se mezclaba a mano. Esto era una mezcla a mano. Una vez que estaba bien mezclado, preparado, se procedía a hacer lo que era el envasado. El envasado todo en bolsitas de tela y atadas a mano, que era atacado, se hacía en el otro sector. Don Pancho Henning también en su momento decidió que esto estaba quedando un poquito obsoleto, traje una mezcladora automática ya, entonces se simplificaba todo. Y después también lo que se trajo fue la primera envasadora de hierba automatizada. Esta envasadora de hierba era totalmente mecánica, pero dependía de una serie de operarios que trabajaban mucho con el oído. Ellos tenían que ponerse acá y a través del oído, a través del oído ellos sabían cuándo el paquete estaba lleno. Porque si se pasaban con la carga, el paquete explotaba. Y si no cargaban suficiente, no llegaba al peso indicado, digamos. Entonces, el hecho de traer esta envasadora fue como que el inicio de una gran era acá. El legado de Alberto Roth no solo fueron los métodos de protección del ambiente en sistemas productivos, sino también el de industrializar en la zona productiva. Por este conducto para hacer todo lo que era el atacado manual. Bueno, entonces venía acá, el empleado con su bolsita la ponía acá y la iba cargando. De ahí llevaba, la pesaba en la balancita que tenemos allá, revisaba si el peso era el indicado, si el peso era el indicado, pasaba al otro sector donde en los banquitos que hay allá, se sentaba un empleado y ataba la bolsita con aguja de hilo. Actualidad y brevedad en esta síntesis agraria. Agricultura aprobó 10 proyectos para la agricultura familiar de emisiones por más de 90 millones de pesos. La cartera agropecuaria nacional continúa con el trabajo de apoyo a las provincias. En esta oportunidad, para mejorar las condiciones de producción y de vida de unas 230 familias misioneras que buscan mejorar sus actividades productivas y de comercialización. En el marco del proyecto de inclusión socioeconómica en áreas rurales, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación aprobó 10 proyectos por un monto de 94.147.472 pesos que buscan desarrollar y fortalecer la productividad agrícola y ganadera de las familias misioneras. Este jueves pagan a tabacaleros. El jueves 15 de julio se realizará el pago de retorno para Tabaco Burley, Criollo y Virginia, que corresponden a 1.024 productores. Se pagará Tabaco Burley entregado entre el 1 de junio y el 1 de julio, Criollo entregado entre el 22 de abril y 18 de junio y el Virginia entregado entre el 8 de abril y el 10 de mayo. El monto total a abonar es de 19.455.576 pesos. La Asociación Plantadores de Tabaco de Emisiones puso en funcionamiento en San Pedro un consultorio odontológico destinado a la atención de los afiliados. El mismo cuenta con las habilitaciones correspondientes para la atención. Este consultorio viene a resolver un problema que tenemos en la zona, dijo Omar Olson, presidente de APTM. Asimismo señaló, dejamos en condiciones el espacio y un profesional se ocupará de la atención. Está todo pensado para nuestros socios y su salud. En estas 100 hectáreas de Santo Pipó, el lote 31, donde eligió Alberto Roth llevar adelante su producción de hierba, hacer el molino, el secadero, todo en este lote. Y te contamos en esta segunda parte del informe sobre este molino, que tenía o que elaboraba diferentes marcas, entre ellas Roa Pipó, la primera de yerba mate orgánica. Conocimos la Fundación Alberto Roth y el proceso que se aplicaba en la primera industria yerbatera de Santo Pipó, que se vendía según diversas calidades y marcas por correo argentino. Lo que no variaba, era un producto cuidado desde su origen. Recuerdo lo que eran las herramientas para hacer el atacado, digamos. Con eso se aplastaba la tela del paquete. Sí, con eso se hacía que se asiente bien adentro del paquete para después pasar a hacer lo que era el costurado, que se hacía con ese hilo que hay colgando ahí justamente. Con este hilo se hacía la costura de los paquetes estos de tela. Exactamente. ¿El mismo hilo? El mismo hilo, exactamente. ¡Qué increíble! De las marcas que solía usar Don Alberto Roth. Don Alberto Roth, la particularidad que tenía, esto funcionó muy bien. ¿Este es un bombero? Sí, exactamente. ¿Tupan Bae era una de las marcas que él comercializaba y Roapipo era otra. Esto funcionó muy bien en la época en que la hierba se comercializaba a través de Correo Argentino. Entonces, ¿qué pasaba? No sé, una persona en Salta decidía que quería 5 kilos de hierba Roapipo. Entonces, compraba las estampillas en Correo Argentino y las mandaba por correspondencia. Acá las recibía la secretaria, revisaba, bueno, hay estampillas para 5 kilos de Roapipo. Entonces, se envasaba y se mandaba de vuelta a la dirección que lo solicitaba. Para este miércoles, 14 de julio, aumenta la inestabilidad en la región a causa de un sistema de baja presión y continúa nublado el cielo sobre la provincia. Estará templado por la mañana y cálido por la tarde. La aproximación de un frente frío provocaría el cambio de vientos y lluvias en el sureste provincial, ya que en las últimas horas de este miércoles se prevén lluvias. Zona Norte. Iguazú tendrá una temperatura mínima de 15 grados y máxima de 27 grados. Irigoyen una mínima de 15 grados y 23 de máxima. El Dorado una mínima de 13 grados y 26 grados de máxima. San Pedro, una mínima de 15 grados y 26 grados de máxima. Irigoyen una temperatura mínima de 15 grados y 26 grados de máxima. Irigoyen una temperatura mínima de 15 grados y 26 grados de máxima. Irigoyen una temperatura mínima de 15 grados y 26 grados de máxima. Irigoyen una temperatura mínima de 15 grados y 26 grados de máxima. Irigoyen una temperatura mínima de 15 grados y 26 grados de máxima. Irigoyen una temperatura mínima de 15 grados y 26 grados de máxima. Irigoyen una temperatura mínima de 15 grados y 26 grados de máxima. Irigoyen una temperatura mínima de 15 grados y 26 grados de máxima. Irigoyen una temperatura mínima de 15 grados y 26 grados de máxima. Irigoyen una temperatura mínima de 15 grados y 26 grados de máxima. Un 8% se incrementaron las exportaciones de emisiones, este 8% en dólares. También se mide por volumen exportado y las actividades que mejor experiencia tuvieron durante este periodo evaluado, estamos hablando del sector maderero, del té, de los jugos cítricos, entre otros. Charlamos con María Marta Oria sobre este tema que justamente da cuenta de cómo fueron las exportaciones en los primeros cuatro meses del año. En total, las exportaciones de emisiones crecieron en un 8% en dólares, se exportaron por valor de 128 millones de dólares. El té, la foresta industria, pasta, lo de papel, los productos tradicionales y también tenemos productos que no son tradicionales de la oferta exportable provincial. Se está aportando maíz, después tenemos maquinarias y otros productos que no son tradicionales. Lo que sí viene con un crecimiento continuo desde el año pasado son todos los productos de la foresta industria. Crecieron en dólares aproximadamente 57%. El té también tuvo un aumento de 2% en dólares y un 9% en cantidades. Y también analizando los mercados de las exportaciones de emisiones están concentrados en Estados Unidos y los países asiáticos que también han crecido notablemente. ¿Y mucho del maíz que se exporta? Y mira, más o menos se exportaron por valor de 6 millones de dólares. Es mucho. Va para siembra y para consumo. 50.000 kilos de carne vendidos y 6.000 kilómetros recorridos. Esos son los números de emisiones carne en su tercer mes que viene recorriendo la provincia de manera muy exitosa porque recordamos que tienen carnes de muy buena calidad y a muy buenos precios. Pero querés saber dónde va a estar en este día de miércoles. Te contamos el cronograma. En general, Alvear es uno de los municipios, Colonia Alverde y el otro, Panambí y Gobernador López. Entonces estará Misiones Carne este miércoles. Los horarios a tener en cuenta son por la mañana de 9 a 13 horas y por la tarde de 15 a 18 horas. La cooperativa agrícola de Monte Carlo aumentó su producción de fécula en un 25%. Es que realizó inversiones y por eso hablamos con Friedrich, que es el presidente de esta entidad cooperativa y nos contaba además los proyectos que tienen al corto plazo. El consejo de administración el año pasado tomó la decisión de renovar tecnológicamente nuestras fábricas y la verdad que fue una decisión muy importante. Hoy podemos producir un 15 o un 20% más de raíces, podemos procesar por día y eso es un número muy interesante. O sea, y también la reducción de los gastos que uno puede tener en el proceso de la fécula. Todo tecnología sueca, la cual es muy superior. Nosotros también tenemos una industria brasilera que no son malas, pero hay tecnología superadora y bueno, el consejo de administración tomó la decisión de hacer esa inversión y la verdad que fue muy interesante. Nosotros tenemos, son más de 100 productores de raíces que nosotros tenemos en la zona. Nosotros, el objetivo de la cooperativa también es generar una, fortalecer una cuenta mandioquera a nuestra zona porque en nuestra zona no había mucho interés en ser mandioquero, pero hoy la gente está entendiendo que es una alternativa más para el productor y bueno, evidentemente nos está dando sus frutos y entonces no podemos hacerlo extraído, sino al contrario, tenemos que aceptar el desafío. Zona Centro, Monte Carlo tendrá una temperatura mínima de 14 grados y 25 de máxima, Jardín América una temperatura mínima de 16 grados y 24 grados de máxima, San Vicente 17 grados de mínima y 27 de máxima, Aristóbulo 17 grados de mínima y 25 grados de máxima, Obera tendrá una temperatura mínima de 18 grados y 26 grados de máxima. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.